Para la noche las estrellas, para mi cuento está la mar Para un domingo está la plaza, para cuidarme mi mamá Un papagayo para el viento, para tu baile quitiplas Para un poema tu dulzura, para mi pueblo está la paz Para la guerra nada, para la guerra nada Para tu canto la armonía, una parranda musical Para tu cuadro está la patria, con un abrazo fraternal A tu piñata un caramelo, al chocolate un mazapán Para la flor un topocido, para tu aroma el malabar Para la guerra nada Para la guerra nada Para el encuentro está mi risa, en un abrazo de amistad Y solidario vienen pueblos con el apoyo y la verdad Para leer está mi libro, y mi patria para jugar Para la escuela mis maestros, cuando me llaman a estudiar Para la guerra nada Para la guerra nada Para mi canto a la primera, y le hago a Alberto el cardenal J. Jorobo, Poligaita, nuestro folclore nacional Para los versos viene Aquiles, para los trinos el triunfial Para escribir son mis cuadernos, para si volumen un pedestal Para la guerra nada 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 Gracias por ver el video